muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo al canal vamos a seguir con The Masquerade Swanson voy a dronarme un poquito la voz vale pero es que tengo hoy una alergia de la leche pero también tengo que grabar tengo que ir adelantando contenido que si no no hay manera el otro día estuve pensando que aquí arriba puedo entrar pero pero también he pensado que si voy al bar me dejan pasar déjame pasar gilipollas he pensado que si voy al bar puedo matar a alguien y si mato a alguien y si mato a alguien pues puedo conseguir un poquito de más cositas así que voy a voy a jugármela y así subo un poquito el poder azul que lo necesito sospecha afecta la dificultad del juego cuanto más aumente más hábiles serán tus oponentes vale los mortales de confianza de ti los vampiros se cuestionan tu juicio el nivel de sospecha es compartido por tus tres personajes aumenta al matar a tu presa durante una caza o si no recuperas objetos vale vale pero no me ha hecho mejorar ah pero es que pero ah es que ya me han visto dios no he mejorado no he podido mejorar nada tío what the fuck vale descubro la zona vamos para allá a ver si mejoro vamos a intentar no liarla vamos a intentar no liarla a ver si saciando no, no mejoro no mejoro tío no, no mejoro no mejoro, así que nada no hay manera de conseguir aquí tengo para 3 tecnología 1 de 2 no voy a poder bueno, vamos a terminar ya venga, vamos al lío creo que era por aquí, ¿no? sí, vamos a acabar ya con este nivel bueno, vamos a empezar de arriba ¡Suscríbete! Tiene que calmarse. Tiene que calmarse. Ya empezamos con las decisiones, tío. Llevarla al príncipe. Complicado, ¿eh? Vamos a ver qué nos encontramos, ¿eh? También tenemos que decidir de incógnito, obstruccionar o robar información. Venga, vamos a elegir uno de cada uno, por ejemplo. Vamos a elegir investigadora. Cero de experiencia disponible, ¿vale? Cero de experiencia disponible, perfecto. Esa niña tiene que tener un superpoder o algo, no es normal, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No puedo decir nada. No vamos a mentir, vamos a decir la verdad. No confía en ellos, ya que ya me dice que va a ser sincera, le voy a meter los deditos. No puedo decir nada. Vale, vamos a ver, parece que cambiamos entonces ahora de vampiro. Bueno, vamos a ir cambiando entre los tres. Están como... No la ven, son invisibles ahora mismo, me parece. Está dentro, tío. Se creía que casi la veía, eh. Ceder a, mantener la concentración, ceder a una premonición. Que si hubiera mantenido la concentración hubiera visto si hubiera pasado algo. Y me lo he perdido. Pero bueno, por lo menos he conseguido también un rasgo. Claro. Debería de haber mantenido la concentración. Debería de haber mantenido la concentración. No me deja... Yo le hice el código de seguridad. Ahora hay que buscarlo, ¿no? No me deja, tío. No me deja, no lo entiendo. No tengo por ahí el código, ¿verdad? No me deja, no. No me deja, tío. Va a estar la ansiedad esa, tío. No me deja, tío. Y tampoco me está dejando saltar la, la... Agarrar. Experiente sobre la planificación de la fiesta, ¿vale? Contraseña igual a llegada. Contraseña igual a llegada. Contraseña igual a llegada. Contraseña igual a llegada. No sé por qué no me deja, tío. Interactuar con esto. Con esto. Con esto. Con esto. Vale. 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 Vamos a investigar. Vale. Esta es la de por el otro lado. Bueno, lo bueno es que esta zona tiene por los dos lados para pasar. ¿Tengo la llave? Sí, tengo la llave, ¿verdad, tío? Me la ha dado antes. Vamos a ver. A ver, aquí hay algo. Sí. Hay muchas cosas que ver, ¿eh? Vale. Una carta... Consumible recogido. ¿Un consumible, tío? Mira, este sí me ha dejado de usarlo, pero el otro no, tío. No entiendo. No entiendo por qué este consumible sí me ha dejado de utilizarlo. A estudiar animal de educación. No puedo hacer nada más, ¿no? A ver. Observar. Vale, no puedo hacer nada más aquí. Vale. Y el cuchillo. Analizar. Y está fresca. Vale. pues esto ya lo tenemos esta zona está ya full creo si esta zona está full ya sigo teniendo la llave vale me ha dado toda la llave de toda la zona como la llave de todo ahí está la niña que hace ahí tío máscara exigido paso invisible paso invisible te permite desplazarte sin que te vean en este estado es posible interactuar físicamente con el entorno sin embargo puedes leer fructivamente el documento y examinar objetos se activará de manera automática si entras en un lugar prohibido vale perfecto tengo que tener cuidado perdonadme gente ya os digo estoy hoy con una alergia del carajo estoy hoy con una alergia de la leche vale vamos a ir viendo todos los documentos que podamos y puedo hablar con él no, no puedo pero aquí no puedo hacer nada más que tengo que pirar eh si ando invisible puedo entrar tío y no ve que se ha abierto la puerta muy raro todo ¿no? muy mal planteado eso ¿no? vale voy a escucharla esto era en pre-ante está claro pero grabado bicho por ahí voy a seguir entrando en la zona voy a seguir entrando en la zona hostia pues no lo entiendo tío hay dinámicas que cuesta trabajo pillarlas tienes que perdonarme el mito que he ido demasiado lejos una carta de la protagonista tío no me deje interactuar aquí tío pero ese ordenador tiene que haber algo vamos a ver si encontramos algo interesante tío que no me he encontrado nada interesante todavía aquí está pero no puedo abrir tío ¿por qué? aquí me puedo quitar el L2 porque no está no estando nadie dentro me puedo quitar la habilidad que es estupendo ahora voy dejándolo todo cerrado examinar consultar consultar se ha producido más de 400 unidades a la semana no hay nada más no hay nada más por aquí tío me piro ¿y si entro y si entro aquí hablar con Bernal quiero hablar con él a ver qué me dice porque no he conseguido la información joder que hijo de puta que listo pierdo eh pierdo en todo pierdo en todo en retórica en persuasión pierdo en todo tío voy a decir que se están imaginando a ver si mejoro un poco la persuasión o algo no sé cómo ganar las conversaciones todavía hay algo que se me escapa ¿por qué no sales a jugar al sol? ah hay plata que se le maneja ¿sabes? con su información no puedo tío vale reúnete con Hassel vamos para allá es complicado tío el tema de es complicado el Berner este vale voy a bajar creo ¿de dónde voy tío? es que no me marca bien tío con Hassel en el despacho de Richard ¿dónde está eso tío? va a ser un bodyblood raro tío está cerrado por el otro lado tío no entiendo dónde debo ir eh no me no no marca muy bien no marca muy bien dónde ir o cómo ir eh aquí tiene que haber algo tío pero no me deja utilizarlo tío ¿dónde está la ofuscación tío? es que no puedo mejorarlo tío atravesar ofuscación pero es que supuestamente no me deja utilizarlo tío no lo entiendo por qué no sé si es que está bugueado o qué cojones no lo sé tío no lo entiendo no lo entiendo tío realmente la puerta es esta tío pero como bajo loco no me deja bajar por el ascensor que sería lo ideal ahora tengo que coger el despacho de Richard no lo entiendo tío no lo entiendo tío estoy ya en el despacho de Richard pero no puedo hacer absolutamente nada tío sí podemos ir ya vale tío vale tío voy a hablar con la niña joder la historia es buena pero pero el tema menú y el tema juego en sí no está bien explicado lo entiendo Vamos a hablar de todo. No, no vamos a hablar de eso que me va a dar al vertigre. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No. narando. Continuar. Mucho confío en ti, pero ahora luego tienes al petado detrás. En vez de a Galef, que es el más viejo, supuestamente. Vale, pues vamos a darlo por aquí porque ahora vamos a grabar supuestamente la escena 1 con Galef, ¿vale? Así que en principio lo dejamos por aquí, gente. Espero que os haya gustado. Espero que os estéis divirtiendo con la narrativa. Nos vemos en los próximos vídeos. Disculpadme la alergia, la verdad, porque estoy fatal. No sé vosotros si sois alérgicos y estáis igual que yo, pero hoy he tenido un brote de la leche. Así que bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, que os deis a like, que compartáis, que os suscribáis, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.